Así se está haciendo, se le está dando la opción de refugio y la opción de que puedan trabajar en el país, pero se está cumpliendo con la ley para que haya un registro y eso requiere de garantizar el orden, porque si no se introducen al territorio. Pero se han regresado a más de dos mil centroamericanos vía aérea, por eso le digo por costos, es mucho más barato o tramitarle una visa a un centroamericano que mandarlo por avión de regreso. Sí, pero lo están haciendo por voluntad, es un regreso asistido. ¿Qué pasó con esta última caravana? La mayoría fueron engañados de que iban a poder pasar por el territorio hasta la frontera norte, entonces se les informó que eso no era posible.